Chavi Moreno, buenas noches. Hola, buena nit. Estoy poniendo un poco de alegría. Está pochito, Javi. Hola, Chavi. Estoy para estar con la mantita ahí. Hombre, tenías que haber venido aquí, ¿eh? Pero bueno, es un placer estar ahí al otro lado. ¿Pero Chavi quién es Chavi? El Chavi. El Chavi. El Chavi. El que he puesto aquí en YouTube lo tenemos por el Chavi nuestro. Bueno, lo que acabamos de escuchar, ese tema llamado Oasis, es un adelanto exclusivo de la banda antes conocida como Santa Fe. Dar su nuevo nombre les corresponde a ellos, a Gavi, a Marc, a Marcos y a Siegfried. Les mandamos un abrazo desde aquí. Y es una de tantas producciones de Chai Moreno en sus Ecoestudios, ¿no? Pues sí, sí. Parecen los Aerosmith españoles, ¿eh? Madre mía, pero cómo han cambiado los Santa Fe hacia... El tema que hacía que no lo escuchaba desde que lo mezclé, hace ya unos meses, pero ahora lo estaba escuchando y estaba flipando. Y bueno, pues Chavi, ¿de qué? Chavi de Evolución Cero, Chavi Q Estudios, Chavi Distrito Rojo. El tema de la semana en Tarragona ya sabes cómo ha sido. Que se la fuga, ¿no? Chavi, la fuga, ¿no? O sea... Hostia. ¡Nando, buenas noches! Buenas, Nick. Pero tú te crees, Nando, no te hagas el sorprendido que ya sabías que le íbamos a llamar, Chavi. ¿Qué va, qué va? Yo, primera noticia. ¿Qué primera noticia? Yo creo que ni será él, fíjate lo que te digo. Nando, que nunca te acostarás sin saber algo más. La comarca de donde está Reynosa, el Campo, ¿no? Campo Los Valles. Campo Los Valles, eso es. Madre mía, pues fíjate tú, que está Nando el guitarrista de la fuga. Bueno, Silvia, ¿qué tenemos ahora de fondo? Pues tenemos a una gente que se llama... A ver... Pero dale, sube, sube, a ver un momento. Inmunere, que es el grupo, o uno de los grupos, porque aquí tenemos también Nando, te presento a Paula Sutil. Ya, ya, ya lo conozco ya. ¿También conoces a Nando de la fuga? No, con Nando lo conozco a Chavi. ¿A Chavi lo conoces de qué? A ver. A Chavi lo conozco de muchas cosas. La cantante de Inmunere, sí, claro. La conozco hace años, sí. ¿Hace años? Que me acuerdo que yo quería ser productora y él me ayudó un montón. Estuve allí, que estabas grabando una banda de, me parece que era de jazz. Sí, de jazz, es verdad, que la invité al estudio, bueno, te invité ahí a una sesión de grabación hace bastante tiempo. Un montón, un montón. Sí, sí. Y nos grabó luego con Sutil también. Y luego, bueno, con Inmunere también estuvo ahí, que yo no estaba, pero me lo han contado. Sí, sí. ¿Qué tal, Chavi? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, al otro lado del teléfono, con un constipado interesante. Hostia, todo el mundo está igual ahora, ¿eh? Todo el mundo está igual. Nos hemos quitado la mascarilla, Nando, parcialmente, y estamos cogiendo, pues, nuestro sistema inmunológico lo está cogiendo todo. De golpe, ¿a que sí? Yo he pillado ya dos COVID, así que yo soy egoísta. Yo uno, yo uno de momento. Bueno, no sé si eres consciente de lo querido que es el tío, al menos en Tarragona, el tío que habéis fichado como cantante y nuevo guitarrista de La Fuga. Nada, no será para tanto. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. O sea, es que ha sido una cosa. O sea, el otro día fui a ver a Desacato y no había otra conversación. Xavi, 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 el Xavi, Xavi. Y habéis sacado el Demasiado Tarde y todos son comentarios positivos. Ha gustado muchísimo. Sí, sí, estamos alucinando. Muy contentos. La verdad que sí, que ha sido la hostia, joder, pues, sacar ese primer tema, que siempre estás un poco ahí a la expectativa a ver cómo va a reaccionar la gente. Y ver esos comentarios tan positivos, la verdad que ha sido muy bueno. Ahora de golpe... Yo he estado un poco indignado porque he hecho de menos a los haters. Sí, no hay nadie, todo el mundo recuperando el espíritu de la antigua fuga. A ver, hubo gente de la última década que desconectó un poco de vosotros. Y creo que igual con Xavi, pues, tenéis una conexión nueva. Y, bueno, no sé yo, ¿cómo lo ves tú? ¿Yo? Sí. Bueno, siempre, a ver, es lo que hay. Siempre que hay un cambio de vocalista es complicado. Y siempre es un poco una aventura, ¿no? Y por eso lo que dice Xavi, estábamos un poco expectantes a ver qué pasaba, pero estamos preparados para todo. A ver, estamos ya con la coraza puesta y estamos acostumbrados a lo bueno y a lo malo. En la fuga, digamos, la hostia años. Y al final, pues, hemos pasado por épocas guapas, por épocas más abajo. Sabemos estar arriba y abajo. Entonces, estamos preparados para lo que viniese. Pero es lo que decimos, que al final, hostia, está siendo un trago súper dulce. Mira el trago súper dulce. Yo estoy viendo que tenéis 12.000 visualizaciones ya del videoclip. En tres días. En tres días. Sí, sí, está muy bien. Qué burrada, pero ¿cómo se ha hecho eso? Bueno, pues porque son la fuga, Paula. Pero es una burrada, es muchísimo. O sea, ¿por qué no son Pae y su guitarra, que tiene 33 desde 2008? Pues es la fuga, Paula. Por favor. Increíble. Mira, Xavi, por cierto, Silvia, tienes preparado el mejor tema de Xavi. Xavi tocaba la batería. Bueno, ahora me vas a joder, cabrón. Xavi tocaba la batería. ¿Tú has fumado porros alguna vez, Nando? Xavi sí, y cantaba este marihuana. Mira qué bonito. ¿De qué, Silvia? Bueno, cuando acabe me avisáis. No, la ponemos un minuto. Nada, un momento. Mira, mira, ahora verás. O sea, lo peta en el escribillo. Bueno, aquí Xavi tocaba la batería, lo conocí yo. Y ya era un niño prodigio que grababa todo el mundo. Me cago en la puta. Tú lo sabías, Xavi, que iba a caer esto. Hombre, yo algo me esperaba de ti, porque ya me dio avisaste. Es que al final, ahora, vamos a pasar, vamos, la fuga vais a estar aquí en Tarragona Radio. Cuando vengáis por Tarragona, vais a estar aquí conmigo. Vamos a hacer un acústico, vamos a hacer de todo. O sea, aquí tenemos enchufe, porque somos amigos del cantante. Claro, claro. Yo ya se lo he dicho a ellos que cuando coincida, ahí estaremos. Bueno, a ver, vamos a ser claros. Mira, Silvia, ponme a Distrito Rojo. En esta versión acústica del tema que os da nombre. Por cierto, Distrito Rojo, que estáis en la sala el 21 este sábado junto a Poncho K. Otro discazo que ha producido Xavi, el caliope de Poncho K. Mira, fíjate tú. Pues bueno, Nando, ahora te toca a ti. ¿Por qué os fijáis en Xavi? ¿Desde cuándo entráis en contacto con él? Yo lo sé, pero bueno, no me quiero anticipar a todas tus respuestas. Sí, le conocimos en la grabación del disco de Raíces, en el sonido de Intuino, porque estaba él currando con Javi ahí codo a codo, y nos conocimos. Yo la verdad es que ahí no sabía que Xavi cantaba ni que tocaba... Bueno, tocaba un poco los cojones, que era muy silencio. Bastante los cojones, sí. Que es mi especialidad, en realidad. Sí, pero no éramos conscientes de que tocaba en un... Bueno, sí, nos dijo que tocaba, pero bueno, yo qué sé, no... Sí, en ese momento, pues no, tampoco sabíamos... No estabas en Distrito Rojo, no estabas en Distrito Rojo. No, 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 ni siquiera tenía Distrito Rojo. Estaba en la anterior banda que se llamaba Devolución Cero. Devolución Cero, eso es, ese. Y después, pues bueno, nuestro anterior manager les fichó a Distrito Rojo, y ahí fue cuando empecé a escucharlo, y bueno, me enteré de que Xavi tenía una banda y que sonaba guay. Y después hemos coincidido en muchas historias por ahí, porque como estábamos en la misma oficina, pues hemos estado en mogolín de conciertos compartiendo la noche. Eso es. Una amistad de hace años. Mira, ya que hablas de compartir la noche, supongo que en Salou habréis tomado más de una cerveza y más de dos en el Calea. Un templo del rock tarraconense y nacional, un templo del rock de aquí, que hoy se ha anunciado que cierra. Xavi, qué noticia nos ha dado Enrique, qué vaso de agua fría, tío. Hombre, pues sí, sí, la verdad es que me acabo de enterar hace una hora y ya te digo, me ha caído como un puñetazo porque es el sitio donde hemos crecido con el rock, donde, joder, pues la alternativa a las discotecas para salir por la zona. Y bueno, pues yo era mi segunda casa. Entonces, pues todos los años esperando a que abriera. De hecho, estos días ya estaba pensando, joder, ya queda poco para que abra otra vez y tal. Y justamente hace una hora me entero de que cierra, que me lo ha dicho Enrique y la verdad es que bastante triste. Sí, sí, es muy triste. A ver, ¿a dónde vamos ahora a echar la última o la primera? Y a ver, pues a los conciertos, lo que decía de que Xavi ha grabado a todos los grupos de Tarragones extrapolable a Enrique y a los directos del Calea. Madre mía, durante un montón de años. Bueno, un montón de años lleváis la fuga. A ver, con Xavi, y este demasiado tarde. Ahora sí, Silvia, venga, va, lo ponemos. Va, demasiado tarde. Ahora la subimos un poco y escuchamos cómo canta Xavi de la fuga. Pues bueno, ¿hacia dónde vais? O sea, este es el estreno más inmediato. Pregunto yo, ¿es esto un single simplemente o es el adelanto de un nuevo disco de la fuga con Xavi Moreno? La idea que tenemos es ahora mismo ir a singles para adelante. No tenemos idea de hacer un disco ahora mismo en estos meses, no tenemos idea de eso. Estamos un poco cansados ya de últimamente que los discos no tienen el recorrido que haría un compositor, un grupo. Al final notas que la gente escucha algunos temas, pero al final quedan unos cuantos que la gente no acaba de darles la escucha que merecen. Sí, sí, sí. Entonces hemos pensado esta otra alternativa que era hacerlo como hacían los Beatles, hacer tema a tema, single a single, y después ya, cuando tengamos ocho o diez temas, pues meterlos a un disco. Pero creemos que así podemos darle la dedicación que merece cada canción y la gente le puede escuchar de verdad como merece. Y además, voy más allá, podemos jugar todos los temas en directo, ver cómo funcionan y poco a poco ir poniendo un poco el termómetro a la gente. Bueno, vamos a ponerlo un poco y ahora te pregunto por los directos. Hay ese feeling de Nando ahí por debajo, qué bonita, ¿eh? O se ha quedado bien, o se ha quedado bien, la verdad. La verdad es que no tiene un pero, es normal que tampoco haya críticas. Bueno, hombre, yo qué sé. A mí me gustan las críticas constructivas. Siempre que la gente diga algo para bien, pues intentamos escucharlo, ¿no? Es bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo lo que sí sé es cuál será la próxima grabación que podremos escuchar de la fuga. Hablabas tú del Raíces en el Raíces. Ponme, Silvia, este corte del Ar del Viernes. Pues bueno, el enorme Boni cantando con la fuga y la fuga, pues cantando en el homenaje a Boni próximamente con el abrir y cerrar, ¿no? Sí, 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 joder. Un tomazo de toda la vida. Estamos muy contentos de poder estar en ese homenaje. Éramos colegas, éramos compañeros de profesión. Nos acompañó en muchas noches. Y aparte estuvo también en nuestro directo de la Ribera, ¿verdad? Y bueno, pues una putada. Y bueno, al menos pues tener este pequeño homenaje que, bueno, pues al menos haya que estar ahí. Pues bueno, en mayo, en mayo lo tendremos en nuestras orejas. Y nada, pues aquí hemos tenido una mini entrevista. Un adelanto, como ha sido pues eso, de la entrada de nuestro amigo, de nuestro Xavi. Pone aquí en la emisión de YouTube. Pone, nuestro Xavi, en grande. Porque es que es nuestro Xavi, eres nuestro Xavi. Sí, eso sí, no te has atrevido a salir en el videoclip de La Fuga con la camiseta de flores, con una camisa de flores. No, te venía que cambiar el atuendo por una vez. En los directos. ¿Qué os digo? ¿Cómo suenan los temazos de toda la vida, de los últimos 25 años de La Fuga en la voz de Xavi? ¿Cómo os habéis encontrado en los ensayos, en común? Pues bien, de momento los temas están sonando bastante guay. Y falta, pues eso, pues acabar de rodar y, pues claro, el tema de, el hecho de empezar a hacer conciertos y todo eso, pues va a hacer que con el tiempo acaben sonando mejor, ¿no? Pero de momento así, de primeras, estamos bastante cómodos con los temas antiguos. Sí, sí. Nando, ¿tú cómo lo ves? Y bueno, ¿y cuándo empezarán, cuándo llegarán esos conciertos de La Fuga? Eso, eso, eso me interesa a mí. Eso, eso. ¿Cuándo vienen esos conciertos? Vamos a seguir a Xavi por toda España. Hombre, yo estaba muy bien. Vamos a ir. Los ensayos son un poco intensivos, porque, bueno, un poco el hándicap que tenemos ahora mismo es un poco la distancia que nos separa. Pero cada vez que nos vemos, pues intentamos tirar 5 o 6 días de ensayos a tope. Y la verdad es que los temas están sonando ya como un pepino. Vamos a empezar la gira este grano. Yo creo que aún no podemos adelantar fechas, porque si no, nuestro manager nos corta el pescuezo. Muy bien, está muy bien eso. Está muy bien. Cada uno, a cada uno le corresponde su trabajo y las cosas tienen sus tempos. Vamos a estar, sí, vamos a estar este grano tocando y hasta ahora, vamos a estar una gira larga. Así que va a estar de puta madre. En cuanto podamos anunciar, daremos unas cuantas fechas para que la gente pueda ya tenerlo en sus agendas. Muy bien, oye, Nando, Xavi, pues la próxima aquí en la radio, ¿eh? Si te dejas caer por Tarragona, la próxima os quiero aquí. Bueno, Xavi, tú es más fácil, tú haciendo tu sección. Xavi, nos hace el distrito de Xavi. Fíjate tú qué ingeniosos fuimos con el título, ¿eh? Qué originalidad con nuestro título siempre. Paula Sutil, Paula Sutil, Sutilmen. En la sección, ¿eh? Qué originalidad. Oye, tíos, nada, que un beso muy grande y que nos escuchamos y nada, la luna yo creo que va a brillar bastante a partir de ahora con Xavi aquí en Mi Rollo es el Rock. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Nando. Adiós. Hasta luego. Ponme la sintonía, Silvia.